Muchas gracias, señor presidente. Qué duda cabe que nuestra economía está estancada y a quien más afecta es a las pequeñas empresas, especialmente en las regiones como las nuestras. Ya sabemos que este primer semestre los servicios, el comercio, el turismo tendrán menores ventas y la actividad industrial también tendrá una menor actividad en comparación al año 2019. En materia de empleo hemos conocido que en diciembre ya hubo 108.000 despidos por necesidades de la empresa que implica un 140% más que el mismo mes, el año 2018, lo que anticipa un mayor desempleo y una crisis económica compleja. Es urgente entonces desarrollar un conjunto de iniciativas tendientes a reanimar la actividad económica, especialmente con una política fiscal activa que permita una acelerada ejecución de la inversión pública y del gasto social que creció en un 9% para el año 2020. Pero se requiere, señor presidente, colocar un foco especial en apoyar a las pequeñas empresas, que articule los diversos instrumentos públicos y potencie la actividad de las micro y pequeñas empresas. Las medidas de este proyecto de ley son tímidas e insuficientes. La liquidez planteada vía postergación del pago del IVA, adelanto de la devolución de impuestos a la renta, la postergación del pago de patentes municipales, puede que no tenga el impacto esperado, especialmente la postergación de las patentes municipales que afectará a los ingresos municipales. No tendrán compensación fiscal por estos menores ingresos. Una medida así, en mi opinión, solo podría implementarse en municipios ricos como Las Condes, Vitacura, Providencia, pero está muy lejos de que sea una buena medida para municipios como Tierra Amarilla, como Freirina, Vallenar, Caldera, Huasco, entre otros. Y por lo tanto, esta iniciativa no llegará a municipios vulnerables, donde esos ingresos por patentes son parte relevante del presupuesto municipal. Una medida como esta profundiza la segregación territorial que la sociedad chilena no quiere perpetuar. Se requieren más recursos para los municipios que tienen una dependencia importante del Fondo Común Municipal. El gobierno anunció el 22 de octubre del año pasado que enviaría un proyecto de ley para fortalecer el Fondo Común Municipal. No se puede seguir postergando la concreción de ese anuncio, ya que los perjudicados son el 80% de los municipios cuyos presupuestos dependen del aporte del Fondo Común Municipal. Los municipios son la expresión local del Estado, se financian vía Fondo Común Municipal y se requiere aumentar el bajo aporte fiscal como también incrementar los aportes de los municipios más ricos al Fondo Común Municipal. Si queremos tener un Chile menos desigual territorialmente, no se puede seguir postergando el fortalecimiento del Fondo Común Municipal, que tal como lo he señalado anteriormente, Presidente, fue un anuncio del Presidente de la República el 22 de octubre del año 2019, tras el estallido social y aún no llega al Parlamento este proyecto de ley. Esta incoherencia no le hace bien al país. Esta incoherencia no le hace bien al gobierno. Con respecto al FOGAPE que administra el Banco Estado, se amplía el universo de beneficiarios incorporando a las medianas empresas y se cambia el nivel de facturación anual de 25.000 UF a 100.000 UF. Pero solo se refuerza el Fondo de Garantía en 100 millones de dólares, lo cual es claramente insuficiente considerando que se amplía la cobertura hacia las medianas empresas. O sea, llegarán más empresas al FOGAPE y solo se refuerza en 100 millones de dólares. Además, nos preocupa que en este proyecto de ley se cree un régimen especial de donaciones para micro y pequeñas empresas que darán beneficios tributarios a las grandes empresas, ya que se van a considerar como gasto necesario. Crear un régimen de donaciones de grandes empresas genera un ruido innecesario en medio de un debate público en donde existe consenso que es urgente revisar y rebajar las exenciones y franquicias tributarias a las rentas del capital mediante una comisión técnica. He escuchado con atención las deliberaciones y el debate, así lo ha transmitido también quien nos representa en el Comité de la Democracia Cristiana, en la Comisión de Hacienda, el senador Jorge Pizarro. He escuchado al presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Lagos Weber, y estoy consciente que en la discusión se mejoró este proyecto de ley. Se mejoró dejando este régimen como transitorio por solo 12 meses, pero creo que no existe espacio para seguir generando ventanas de evasión como lo que puede significar este proyecto de ley. Hubiéramos esperado una reforma pro pequeñas empresas en materia de capacitación, por ejemplo, en una coyuntura como la que hoy estamos viviendo, de tanto desempleo. Nada de eso tiene este proyecto de ley. Pero sigue pendiente el apoyo para las pequeñas empresas y seguiremos insistiendo, respaldando a gremios como una PyME que están levantando la urgencia de que exista una política pública pro PyME de verdad y no solo en el discurso como lo probó la mala ley de pago a 30 días. He dicho, señor presidente. ¡Gracias!